Ante la declaratoria de emergencia que emitió la Organización Mundial de la Salud respecto a un brote de viruela símica clado 1, la Secretaría de Salud precisó que en Puebla no hay casos registrados de esta variante. Se reportaron seis casos sospechosos de esta enfermedad en el primer semestre del año, cuatro fueron descartados y dos confirmados de la variante clado 2, distinta a la declarada como emergencia mundial. El mecanismo de transmisión de esta enfermedad es a través de fluidos corporales como son las relaciones sexuales con gotas de fluidos de personas enfermas, así como el contacto directo de personas con lesiones o costras en la piel. En México no existe vacuna específica para prevenir esta enfermedad. La Secretaría de Salud cuenta con la capacidad de realizar el diagnóstico clínico y por laboratorio, por lo que se refuerza la vigilancia epidemiológica en todas las unidades médicas. Los síntomas de MPOX son dolor de cabeza, fiebre mayor o igual a 38 grados, erupción o lesiones en la piel, dolor de espalda, crecimiento, dolor de ganglios linfáticos, dolor muscular. Los grupos más vulnerables son personas con VIH u otras enfermedades de transmisión sexual sin tratamiento, personas en tratamientos oncológicos o contra enfermedades autoinmunes, embarazadas y niños. En cuanto a COVID-19, cuatro personas murieron por el virus. En las últimas horas se registraron 33 nuevos contagios, que suman 502 acumulados en lo que va del año. 17 personas están hospitalizadas sin ventilación mecánica asistida. Para evitar que la enfermedad se agrave, la dependencia puso a disposición de la población una remesa de 205.400 dosis de vacunas Sputnik para aplicar en los centros de salud. Se recomienda reforzar las medidas de prevención, como sea el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, estornudo de etiqueta, uso de cubrebocas en lugares cerrados o concurridos y si presentan síntomas, favor de acudir a la unidad más cercana. También es importante acudir a vacunarse porque acuérdense que la vacuna no previene, pero sí nos evita que se complique la enfermedad de COVID. Finalmente se reportaron 32 contagios y dos hospitalizaciones por dengue. Suman 623 casos acumulados desde enero y hasta el 18 de agosto de este año, distribuidos en 55 municipios. Los municipios con mayor incidencia de contagios son Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Huaquechula, Chietla y Ajalpan, con 58.1% de los casos en el estado. SICOM Noticias.